hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar una cajita feliz de intensamente 2 en la caja de descripción voy a dejar el enlace de los moldes para que puedan descargar de forma gratuita espero que les guste y ahora sí les dejo con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado este video. Es muy fácil de realizar y nos vemos en la próxima. Chau.